Hola, mi nombre es Amanda y hoy quería recomendarles otra de mis muchas sagas de libros favoritas, que es Olivia. Su creador es Ian Falconer, un escritor e ilustrador estadounidense, realizador de varias portadas del New Yorker, una revista estadounidense, así como también de vestuarios y escenografías para el New York City Ballet, la Ópera de San Francisco y el Royal Opera House de Londres. La inspiración de Ian Falconer fue su sobrina. Cuando nació, toda su familia estaba encantada con su nariz respingona. Entonces su tío quiso regalarle esta historia que con el tiempo se volvió en una historia muy exitosa y premiada. Otra cosa que les quería contar es que los libros de Olivia son tan divertidos que inspiraron a una serie de televisión, pero como siempre, yo les recomiendo los libros. Ahora les contaré un poco sobre Olivia. A ella le gusta cantar a todo volumen, probarse toda su ropa cada vez que se viste, ir a la playa y construir castillos de arena, imaginar que es bailarina o cantante de ópera, molestar al gato, deshacerse de su hermanito Ian, pintar murales y desesperar a todo el mundo. Mi libro favorito es el primero, porque a ella empezó mi fanatismo por las graciosas aventuras de Olivia. Les recomiendo esta saga porque expresa diferentes sentimientos y te aseguro que si estás triste y lees un libro de Olivia, te reirás mucho. Espero les haya gustado mucho esta recomendación y se animen a leer a la maravillosa Olivia. Y les aseguro que con más de una aventura se sentirán muy identificados e identificadas. Recuerden seguir las actividades, cuentacuentos, recomendaciones y lecturas que hace Biblioteca Viva en todas sus redes sociales. ¡Adiós!